¿Qué es la disciplina de la vida cristiana? En nuestro trayecto nos vamos a regir por aquel que nos da las reglas a nosotros y que no son solamente reglas sino para nuestro beneficio para que aprendamos a caminar con Cristo. Hoy tenemos una clase que es muy muy importante y quisiera empezar leyendo Apocalipsis capítulo 10. Y voy a leer a partir del versículo 5 y el 6. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 10 versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más. ¿Por qué he empezado con esta reflexión? Porque vamos a estudiar con respecto a la mayordomía. La mayordomía significa la administración de aquello que Dios ha dado. Todo ser humano tendrá que dar cuenta a Dios y Dios es Dios mismo quien ha determinado cuánto tiempo le da a cada hombre y a cada mujer de vida y él le va a pedir cuentas sobre qué hizo en el tiempo que Dios le concedió de vida. Pero hay un momento en la historia en el que Dios dice aquí se acabó el tiempo. Eso es lo que significa esta frase. Hay una imagen muy muy solemne en lo que ve el profeta Juan. Por favor imaginémonos un ángel. ¿Cómo puede ser de inmensa esa visión que dice que él tenía un pie en el mar y otro en la tierra y que alza su mano para jurar en el nombre de Dios? En el nombre de Dios dice del que hizo los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas. Y él jura esto. El tiempo se acabó. Ya no hay más tiempo. Y es importante que nosotros empecemos con esta reflexión porque de lo que nosotros vamos a hablar hoy es de cómo usamos el tiempo y de que la Biblia nos dice que somos responsables ante Dios del tiempo que él nos da. Todo ser humano y en particular aquellos que profesamos ser cristianos. Eventualmente vamos a tener también la lección de lo que la Biblia nos dice de cómo administramos las cosas que él nos da. Quisiera que fuéramos al Evangelio según Juan capítulo 17 y veamos. En el versículo 4 las palabras de Cristo. Cristo el ejemplo perfecto y excelente. El hijo verdadero del Padre se expresa de esta manera. Juan 17, 4 dice Cristo en su oración. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La palabra obra. Cuando hablamos así estamos hablando de un trabajo que Dios asignó. Jesucristo viene y dice, Ya ahora he terminado aquello para lo cual el Padre me envió. Él me envió con una tarea y yo esa tarea la he terminado. Y al terminarla estoy glorificando a Dios. Nosotros tenemos que estudiar este tema con la misma motivación. Nosotros vamos a estudiarlo no presionados porque en la iglesia dijeron que haga o que no haga esto. Que es lo que realmente quisiera combatir. Una especie de imposición. Lo que tiene que motivar o lo que motiva al verdadero cristiano es esto que Cristo dijo. Quiero glorificar a Dios haciendo aquello que Él me dijo que hiciera. Y cada uno de nosotros entonces se va a haber impulsado a saber, Señor, cuál es la obra. Cuál es el trabajo que me diste que hiciera para glorificarte. Y eso es muy importante porque hay gente que tiene diversas ideas en su mente fabricadas por sí mismo o por influencias del mundo de lo que es la tarea que Dios le dio. Y entonces ellos se van a esforzar en aquella tarea y esa tarea ni glorifica a Dios ni le va a servir para nada en el día del juicio. En cambio, tener bien claro cuál es la obra que me dio que hiciera para glorificarle a Él es lo que nos va a tener ocupados en hacer aquello. Y si la gente ni siquiera tiene idea cuál es esa obra que Dios le ha dado a cada uno para que la haga y le glorifique, pues entonces mucho menos va a poder algún día, al final de sus días, porque a todo el mundo nos va a llegar el momento. Y ahora vamos a hablar de eso, pero eso es real. Hoy vamos a hablar de que el tiempo, un momento, se va a acabar para usted, para mí y para toda la humanidad. Y en ese momento deseamos como creyentes en Jesucristo poder decir, Señor, te he glorificado, he hecho aquello para lo cual tú me mandaste a este mundo. Entonces, esa es la pregunta con la que empezamos la lección. ¿Estás usando bien el tiempo para completar, para cumplir aquella tarea que Dios te encargó? Vamos ahora a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Efesios 5. Y leeremos los versículos del 15 al 18. Dice así, la palabra de Dios. Mirad, pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahora pasa a describir cómo es que andan los sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos hablan estos versículos? ¿De qué? Es Dios, entendamos que cada vez que vamos a la Biblia es Dios hablando. Si nosotros vamos y leemos la Biblia sin este entendimiento y sin esta convicción, no va a haber provecho porque usted va a creer que la Biblia dice cosas para el que quiera recibirlas. Dios mismo está hablando. Y nosotros, entonces, prestos, vamos a poner atención que Él dice que hay que andar, que hay que diligentemente tener cuidado de cómo andamos. ¿Qué es ser diligente? Ser esforzado, ponerle ganas a lo que estoy haciendo, cuidadoso en lo que estoy haciendo. Y lo que me dice que sea cuidadoso es en cómo ando. Y una vez más, vemos entonces que la vida cristiana es un camino que hay que recorrer. Se nos dice, sea cuidadoso en cómo anda usted, cómo camina. Porque hay dos formas de caminar. Una que corresponde a los sabios y una que corresponde a los necios. Los sabios en la Biblia son aquellos que temen a Dios. No es la gente muy inteligente, sino el que teme a Dios. Recuerdan, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si vamos a andar como sabios, vamos a andar en el temor del Señor. Si no vamos a andar así, vamos a ser necios, o seríamos necios, gente que no teme al Señor. Y entonces, esas dos maneras están. Tenemos que ver cómo andamos. Y luego Él explica exactamente qué hay que hacer si queremos andar como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechar el tiempo. Si nosotros nada más hacemos lo que hay que hacer, si se puede, si se puede lo hago, si no se puede no lo hago, si no hay un compromiso en nuestra vida con ciertas cosas, nosotros no estamos aprovechando el tiempo, estamos desperdiciando el tiempo. Hoy en día, una de las cosas más poderosas, de hecho, una de las industrias más poderosas que existe es la industria del entretenimiento. Y saben que muchas veces podíamos definir al entretenimiento como la industria de perder el tiempo. La industria del entretenimiento es millonaria, es gigantesca, y está destinada a que usted pase el tiempo y se divierta. Pero pongamos atención a esto. Divertirse en sí mismo no es malo. Y usted puede disfrutar de muchas cosas sin pecar. Pero el énfasis tan tremendo y tan grande que se da en el entretenimiento, en pasar su tiempo, está dedicado a... Tiene la intención del maligno de que a usted no le quede tiempo para las cosas que verdaderamente son importantes en la vida. Y así la gente pasa de un entretenimiento a otro, de una labor a otra, siempre haciendo algo sin hacer lo que verdaderamente es importante. Es decir, desperdició su tiempo. El versículo nos dice algo aquí, vea. Dice, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, así empezamos. ¿Cómo es aprovechar el tiempo? Meditar. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? Tengo tantos años. ¿Cuántos años me podrán quedar? ¿Y qué voy a hacer en esos años? Entonces, el entendido de la voluntad del Señor, dice, bueno, yo he orado al Señor, he visto en su palabra y quiero hacer aquello que veo que es la voluntad del Señor para poder glorificarle a Él. Por ejemplo, una manera de pensar, cuando ustedes vienen al Señor, cuando el Señor ya iluminó sus vidas y de ahora en adelante ustedes siguen a Cristo, deberían pensar, ahora sí, desde ese momento al momento de su muerte, ¿cuánto tiempo quedará? Yo lo hice en el caso mío comparando con la edad que murió mi papá. Entonces, mi mamá murió, digamos que casi 85. Entonces, yo decía, supongamos que yo no dure tanto 85, que dure 10 menos y tal vez dure 75. Bueno, eso significa que me quedan como 25 años más. Entonces, piense, ¿qué será de usted esos 25 años? O tal vez usted va a tener más, tal vez sean 30, tal vez sean 40 que le quedan, pero a algunos tal vez sean 10 o 5 años que le quedan. ¿Qué va a hacer en ese tiempo? ¿Desperdiciarlo o aprovecharlo? Porque hay ladrones del tiempo. Así fue como lo puse ahí. Los días son malos y esto se trata de que hay ladrones del tiempo. ¿Por qué pude deducir esto yo? Porque aquí la Biblia nos dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Por favor, por favor, meditemos en este versículo un momentito. Vean lo que dice. No hay que embriagarse con vino, porque en eso hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero estamos hablando del aprovechar del tiempo. ¿Qué tiene que ver el vino con esto? Bueno, sabemos que el vino en sí mismo no es malo, ni tomar una copa es malo. Si se hace correctamente. Y esto no es darnos el permiso de dedicarnos a esto. Pero precisamente es lo que hacen algunos. Se reúnen a tomar. ¿Saben qué se hace? La gente así habla en el mundo, es que tenemos unos tragos en la casa. ¿Qué significa eso? Nos vamos a reunir, es a tomar. A desperdiciar el tiempo. A hacer algo en lo cual hay, según la Biblia, disolución. Y eso les lleva a palabras vanas, a pensamientos vanos, a perder el tiempo. Tiempo valioso del cual Dios pedirá cuentas. Ahora, pasemos a este ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo del tomar vino y el no hacer eso, por esas razones, a cualquier otra cosa que es válida en la vida y de la cual nosotros podemos estar abusando. Entonces, ya vimos el ejemplo del vino. Él dice, no, usted no puede dedicarse a beber vino. Aunque eso sea agradable para usted y pase un muy buen rato. La misma Biblia nos dice, el vino alegra el corazón del hombre. Ah, bueno, entonces, como alegra el corazón del hombre, a eso me voy a dedicar yo. A beber vino para estar alegre. Eso no es lo que el cristiano está llamado a hacer. Ahora, pasémoslo a otras cosas. Jóvenes que tienen la costumbre de pasar sus ratos, sea en un videojuego, sea en una computadora. En sí mismo aquello está malo. No, si no están viendo algo que sea inmoral o contrario a la palabra de Dios. No, en sí mismo no. Al asunto es, ¿se va a dedicar usted a eso? La Biblia dice que no, que eso sería insensato. Dice que sería insensato. Entonces, pongámonos a pensar. Y así, señoras, señores, con sus deportes, señoras, con sus aficiones, nosotros, cada uno tiene un área en la cual se, como llamamos nosotros, entretiene. O como le decimos ahora, es que es mi hobby. Una vez más, el hobby en sí mismo puede ser una actividad muy válida y muy correcta. ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted a ese hobby? Es lo que se convierte en pecado. Y se convierte en una oportunidad de perder tiempo valiosísimo del cual Dios te pedirá cuentas. Ahora, siguiendo en ese mismo pasaje, el apóstol nos da, entonces, lo contrario. Hay una manera incorrecta de hacerlo. Desperdiciar el tiempo es andar como necios. Es ser insensatos. Ir hacia la disolución. Eso es lo que hace el mundo. Yo no voy por ahí. Yo voy a ir a lo que se me dice. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Y se nos dice, ¿cómo? Vea qué hermoso, porque todo está aquí en la Biblia. No tenemos que ir a otro lado. Mire que aquí está. ¿Cómo se hace eso? Versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, pensemos. Si la Biblia nos dice que la llenura del Espíritu Santo, contraria a la disolución que todas las actividades del mundo tienen, estoy para comparar. ¿Cuánto estás dedicando a estas cosas? A hablar entre los hermanos con salmos, con himnos y cánticos espirituales, a cantar y a alabar al Señor en nuestros corazones, a dar gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde se hace eso, típicamente? No es en la reunión del Día del Señor y en los cultos y en las actividades que tiene la iglesia. No es ahí donde se hace este tipo de cosas. Cantarle al Señor, darle agradecimientos, orar juntos, hablar la palabra. Pero, para el mundo, dedicar más de un culto a la semana es algo impensable. ¿Por qué va a ir usted dos veces a la iglesia? Eso ya es demasiado. Bueno, el asunto es, usted está entonces pensando como el mundo, ¿en qué? Está bien un poquito de eso, pero ya no me entretiene suficiente como para querer yo ir dos veces, o para sacar un día extra más, o para tener una actividad más. ¿Qué es lo que hacen los que sí hacen este esfuerzo? Ahora, esa es la motivación que nosotros deberíamos estudiar. Nosotros no estamos propiciando esto para que la gente se sienta más buena, más santa, mejor cristiano que el otro. Eso lo propiciamos porque aquí dice el versículo completamente anterior, que esa es una manera de ser llenos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a auxiliar en nuestra vida cristiana y nos santifica. Vamos a ir a Colosenses 3, 2. Colosenses 3, 2 dice así. Poned la mira, ¿qué es la mira? La mirada, tus ojos, póngalos, en las cosas de arriba, arriba a los cielos, donde está Cristo centrado a la diestra de Dios. Estaba leyendo el 1, disculpen, dice, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El versículo anterior es el que decía, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces es, Colosenses 3, los versículos 1 y 2. Y aquí es donde cada uno va a medir, ¿dónde tiene su mirada? ¿En las cosas de esta vida o allá donde está Cristo a la diestra del Padre? ¿Dónde está la mirada? Si nosotros vemos o hacemos un análisis de la mayor parte de la gente que se dice cristiana, su mirada está en las cosas de esta vida. Y es las cosas de esta vida la que les preocupan, la que les genera. Pero Cristo, eso es sólo para el domingo y un ratito, eso sí. Lo que nos llama la vida cristiana, según la Biblia, es a vivir pendientes de Él, en todos los días, en todo momento, y especialmente en el Día del Señor. Eso es un uso correcto del tiempo. La pregunta, entonces, para cada uno de nosotros es, ¿dónde está puesta la mirada? ¿En Cristo, que está a la diestra del Padre en los cielos? ¿O en las cosas de este mundo, que ahorita sólo es cuestión de tiempo? Serán, se acabarán. El uso sabio del tiempo es una preparación para la eternidad. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 6, y en el versículo 2 dice así, Porque dice, Dios hablando, Dios está hablando. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La gente coge ese versículo y se lo da solamente al inconverso, ¿para qué? En la mentalidad más común del evangelicalismo es, le dicen este versículo a la gente para que acepte a Cristo. Entonces le dicen, tiene que aceptar a Cristo hoy, porque vea, este versículo dice, que hoy es el tiempo aceptable. Bueno, está bien hablarle al inconverso y decirle, hoy es el día en que usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Pero este versículo es importante para todos los que van a la iglesia, porque hoy es el día en el que Dios los confronta con la palabra y les dice, un día de estos, un día de estos estarás frente a Dios. Y se va a mostrar la realidad de lo que usted profesó con sus labios. Se va a mostrar la realidad de lo que usted profesó delante de una asamblea al ser bautizado. Porque en aquel día usted dijo, yo he muerto con Cristo, estoy crucificado, fui sepultado y resucité a una vida nueva. Eso usted lo dijo frente a gente. Y esa gente vio ese testimonio público. Y un día de estos, Dios, frente a Dios, usted va a tener que demostrar si eso era cierto o no. Por eso esto no es sólo para inconverso, sino para gente que dice ser cristiano. Hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios también. Hoy es el día en que las cosas pueden cambiar o seguir igual, para mayor condenación. ¿Por qué para mayor condenación? Porque si uno peca en ignorancia, ese pecado igual será castigado. Pero si uno peca sabiendo, ese pecado tendrá un mayor castigo. Si nosotros posponemos el asunto, los asuntos del alma, después lo voy a arreglar. Yo sé que anda tal cosa mal en mi vida, en mi familia. Después tengo pensado arreglarlo. ¿Cuándo es que lo va a arreglar? ¿Cuándo es? Cuando sea demasiado tarde, hay algo bien, bien importante. En la teología, este, cuán dañino fue para pensar que hay segunda oportunidad después de la muerte. Digamos, la teología católica romana. Muchas cosas para muchos quedaron pendientes, pensando que alguien podría hacer algo por ellos después de muertos. Y hoy, este, quisiera que meditemos en esto tan serio, tan serio del tiempo. Vamos a Santiago 4, 14, para que vean cómo él describe, hablándole también a creyentes, cómo es que él describe la vida, la vida del ser humano. Santiago 4, el versículo 14, Cuando él está amonestando a los que hacen planes sin tomar en cuenta al Señor, pero esto no es solamente para ellos, ni para aquel que tiene grandes negocios. Esto es para cada uno de ustedes y para mí, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando no sabéis lo que será mañana. Yo quiero preguntarles, ¿usted sabe qué será mañana? ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? No sabemos. No sabemos ni siquiera qué va a suceder después de salir nosotros de esta reunión al mediodía. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Pensemos en ella y apliquemosla a nuestra vida diciendo, Miren, a cada uno de ustedes y a mí, Dios nos va a llamar pronto. A menos que Él viniera pronto, antes de que muramos, pero vamos a morir. Qué noticia, ¿verdad? Y la gente cuando hablamos de muerte y de este tipo de cosas, ¿cómo reacciona la gente del mundo? Con algún chiste. ¿Y por qué tienen ciertos nombres hasta para la muerte? Que suenan hasta graciosos para algunos. ¿Por qué? Porque de la muerte, que es algo tan serio, el ser humano tiene que hacer un chiste para evadir la seriedad de ese momento. De todas estas cosas serias, como son la muerte, la gente hace, trata de evadir, evadir chistes, cualquier otra cosa. Pero nosotros no seamos insensatos. Pensemos en esto. Un día vamos a morir. Hay ejemplos cercanos que tenemos de personas que han muerto, mucho más jóvenes que ustedes y que yo. Hace casi cinco años murió el que era pastor en esta iglesia y él tenía exactamente mi misma edad. Cumplíamos con uno o dos días de diferencia. Ustedes también tienen amigos que pronto se van a dar cuenta que ya murieron o morirán. El que Dios le otorgue un día más, una semana más, un mes más, un año más, puede ser una bendición o puede agravar su condenación. Una bendición porque fue el tiempo que Dios le extendió para estar a cuentas con él, cambiar lo que debería ser cambiado, administrar bien ese tiempo. Porque el tiempo pasado, hermanos, por más que usted llore y yo llore y clame, ¿Cómo perdí horas en esta porquería, en este vicio, en este pecado? ¿Cómo hice eso? ¿Y sabe qué? No hay manera de devolverse. No hay manera. Ya se perdió ese tiempo. Por eso cuando veníamos, en algún momento al hermano Adrián y a otros que venían conmigo en aquella oportunidad, veníamos a veces muy tarde de cuando estábamos evangelizando allá en Acosta. Y pasábamos por lugares de diversión y donde se escuchaba música y la gente ahí. Y era tarde y nosotros apenas veníamos de la reunión. Y yo les podía comentar a ellos, le digo, ¿sabe por qué a mí nunca me duele lo que ahora hagamos? Porque tengo bien presente cuántas horas de mi vida se desperdiciaron en cosas tan vanas que ofendían al Señor. Sin embargo, los que aquí están, que nunca han experimentado tales vicios o prácticas, no están exentos, piensen en cuántas cosas han hecho ustedes que no sirven para nada. Las horas que vieron esos programas inútiles de televisión y programas que más bien no sólo fueron inútiles, sino tal vez perjudiciales para ustedes, en los que vieron o oyeron cosas que no sirven ni aprovechan, sino que más bien contaminan el alma. ¿Y sabe qué? No puede devolverse, ya lo hizo. Yo quisiera que pudiéramos ver lo serio de desperdiciar el tiempo. Las horas, minutos, semanas, que se dedican a cosas que no importan, o que son de tan poca importancia, a las cuales deberíamos saber dedicarles un poco si tenemos tiempo, pero no la cantidad de tiempo que le estamos dedicando a cosas de las cuales yo no puedo decir, lo hice verdaderamente, y Dios fue glorificado en eso. Y la vida es como niebla. Hoy estamos aquí, y mañana lo que podemos estar es celebrando el funeral de algunos de nosotros. Bueno, los demás lo celebrarán, si es que se puede decir celebrar. Pero el asunto es serio, serio. El tiempo no se puede congelar. Esto me gustó esta frase. Ustedes han visto cuando sobran cosas, y las señoras lo congelan y después lo voy a usar. Lo voy a congelar porque yo después lo uso. Y de veras, después en algún momento lo sacan, lo descongelan y lo usan. El tiempo no es así. Si usted no lo usó bien, lo perdió. Y dará cuenta a Dios por eso. Primera de Juan 2, 7. Nos dice esto. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa no era la cita, pero nos sirvió. El 17 dice. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y bueno, de veras, aprovechemos que leímos eso otro. Nosotros estamos llamados a practicar el amor. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque dice, ya las tinieblas van pasando. Esto es breve. Y un día esto ya se va a presentar. Dios en toda su gloria, su luz, y va a alumbrar los más oscuros rincones de su corazón. Para saber si usted cumplió esos mandamientos o no. Pero mire, en cambio, perdemos el tiempo en cosas del mundo. ¿Qué pasa? Él pasa. Y ahorita va a acabarse. Hay gente que no viene a la iglesia, al culto, porque no quiere perderse algo que dan en la televisión, sea lo que sea. Ese tiempo ya lo perdió. Y eso es algo del mundo. Y cuando está en su lecho de muerte, eso que usted vio en la tele y por lo cual no vino a escuchar la palabra de Dios, ni al culto, no le va a traer ningún consuelo. ¿Cómo se siente usted? Pogámoslo personal. Deje de pensar en el que no vino hoy porque estaba viendo el partido o lo que sea. Piense en usted. Ya es el momento de su muerte. Ya es. Ya usted sabe que le quedan pocas horas. Y usted se pone a pensar las veces que en lugar de estar en las cosas del Señor, no solo en el culto, estamos hablando de yendo a su palabra, a alimentarse de ella, pasando tiempos a solas con el Señor orando. Lo desperdició viendo programas inútiles. Y usted en su corazón sentía, yo no debería estar haciendo esto, debería parar un momentito mejor y ponerme a leer la Biblia. Y me puse a ver tonterías. ¿Qué consuelo sentirá usted en ese día y en ese momento? En cambio, si usted recuerda, oh Señor, ya me llamas. Y recuerdo hoy cuántas veces atendía tu llamado y me levantaba temprano para estar contigo. Y este es el día que yo estaba esperando más bien para ya estar contigo para siempre. Miren, quise sacar esto, lo busqué para saber. A veces los datos nos dan, nos cambian la perspectiva de las cosas. Vean. Todos los días la gente se muere. En ese momento se está muriendo gente. Y quise sacar, a ver, en estadísticas más o menos cuánta gente se muere. Se mueren 154.918 personas por día. Se mueren 6.455 personas por hora. Se mueren 108 personas por minuto en todo el mundo. Es decir, que en los que vamos para acá, se han muerto ya unas centenares de personas desde que empezamos. Y esas almas están, o bien con Cristo, si lo amaron y lo siguieron, o están anhelando una oportunidad más que ya no se les será dada. Si ustedes recuerdan las palabras de la parábola que tenemos de Enrico y Lázaro, ¿qué anhelo tenía él? Alivienme esto un poco. No se puede. Bueno, pero entonces avísenle a otros que no saben de esto. Tampoco se puede. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, ellos tienen la Biblia. Vayan y vean lo serio que es este asunto. Y como les decía, esas personas ya en este minuto están pasando de lo temporal a la eternidad. Es como si ese ángel les dijera, ya no hay más tiempo. Lo que hizo hasta aquí, ya lo hizo. No hay más tiempo. Si nosotros no hablamos de esta manera, que para algunos podría ser no grata, nosotros seguiremos desperdiciando el tiempo. Pero, si nosotros vivimos para Cristo, dependiendo de Él, luchando contra esa tendencia que tenemos a perder el tiempo, o no solamente a perderlo, a usarlo, porque la gente podría pensar que perder el tiempo es el que está ahí sentado sin hacer nada. Pero no necesariamente. Es utilizando ese tiempo en cosas que no son provechosas. En cambio, si usted está luchando, peleando esta batalla, y clamando al Señor que le ayude, usted puede decir, con el salmista en el 31.15, dice, En tu mano están mis tiempos. Mi Señor, así es como tenemos que decirle hoy mismo. Bueno, hoy hablamos en la iglesia de algo muy serio. Y es que no sé cuándo voy a morir. Pero yo le digo, Señor, en tu mano están mis tiempos. Y el tiempo que me quede, lo que sea, unas semanas, unos meses o unos años, yo estoy determinado a gastarlo en tu servicio. A vivirlo para ti. A hacer la obra que me diste que hiciera, para glorificarte, según el rol que cada uno tiene. Las madres que desperdiciaron sus vidas, en vez de dedicarlas a sus hijos, a sus casas y a sus esposos, como Dios mandó, tendrán eso en su corazón. Cuánto perdí de compartir con mi esposo, con mis hijos, cuánto perdí en otras cosas. Los esposos que dedicaron su tiempo, este es mi tiempo libre, ya yo trabajé, ahora tengo que divertirme. En lugar de pasar con su familia, guiarlos a Cristo, compartir con ellos, amarlos, gozarse con ellos, disfrutar, en el día de su muerte, estarán con un gran pesar de cuánto tiempo dedicaron a cosas vanas. Pero más que todo, en el servicio al Señor. Y por eso, digámosle hoy, en tu mano, Señor, están mis tiempos. Quisiera leer para ustedes lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Vean la perspectiva, porque si nosotros tenemos un maestro, es Cristo. Ese es nuestro maestro. Él habla, nosotros atendemos, y nosotros le seguimos, si somos sus discípulos. No podemos ignorar sus palabras. Me es necesario, decía Cristo, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Ahora, en este momento, literalmente, en la noche no se podía hacer nada. En una época donde no había electricidad, en la noche no se podía hacer nada. Muy poco. Hoy en día, en la noche se puede hacer todavía mucho, porque hay electricidad y hay todos los beneficios. Pero aquí está hablando de algo más. Vendrá la noche para cada uno de nosotros. Ese momento donde ya dice, desearía hacerlo, pero no puedo ya. Y ese no es un sentimiento agradable. Hoy, entonces, es el día en el que Dios nos dice, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Porque Dios sí lleva unas minutas, que se llama, ¿saben qué es una minuta? Donde dice, ¿qué se dijo, qué se hizo? Dios juzgará. Dios juzgará. Cada momento y cómo lo utilizamos. Y si Cristo mismo era tan consciente de esto, nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios no... Es que, tenemos que quitar de nuestra mente la idea del mundo de que Dios juzgará lo que usted hizo. Nada más. Pero Dios juzgará lo que usted no hizo también. En el día, dice Romanos 2.16, en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Vamos a ir a Proverbios 26.13. Y lo interesante es que este... Cuando Dios repite algo en la Biblia, deberíamos ser bien cuidadosos. ¿Por qué lo repite tanto? Porque está tres veces. Solo voy a leer uno de ellos, pero la frase exactamente se repite en otras partes. Y siempre hablaba de lo mismo, diciendo el proverbista, de la pereza. Habla seria, seriamente de la pereza. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Dice el 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. El 24.33 nos habla exactamente de la misma cosa. Y dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre otra para dormir. Y el 34 dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hay quien quisiera nada más ver en esto pobreza física. Y de verdad, el que es negligente en su trabajo no va a progresar. Pero nosotros estamos hablando de nuestras almas. Si usted no es diligente, va a fracasar. Va a vivir una vida pobre. Va a seguir engañado. Vamos a ver algunas de las terribles consecuencias que nos animen a ser cuidadosos al respecto de esto. Hebreos 5.12 dice esto. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros irrudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿De qué está hablando él? Es una manifestación bastante fuerte. Porque él está diciendo, mire, ya es suficiente. ¿Cuánto hace que usted va a esta iglesia? Pongámoslo así un poquito en nuestro caso. Ya no es momento de que usted se esté portando como si usted fuera un visitante en esta iglesia. Dios le dio una tarea que hacer. Haga la tarea. No puede que toda la vida sea un niño en Cristo. Y él dice, ya usted debía ser maestro. ¿Cuántas escuelas dominicales ha venido? ¿Cuántos sermones ha escuchado? Debemos ser conscientes de algo. Hay personas que son muy, muy inmaduras espiritualmente porque, la verdad, son muy mal alimentados. Yo les digo a los jóvenes con los que tenemos estudios bíblicos que yo comparo como que a un niñito lo alimentaran con solo confites y golosinas. Así muchos creyentes están siendo en muchas iglesias. ¿Y qué salud espiritual puede tener un niño que solo come golosinas? ¿Qué salud física? Bueno, lo mismo. ¿Qué salud puede tener personas que van a iglesias donde no les dan alimento? Pero aquí no es así, por la gracia de Dios. De manera que usted es más responsable porque usted lo que está haciendo es solamente engordando y no usando ese alimento para trabajar. El alimento da energía para trabajar. Eso es como lo tenemos que ver. Y en Proverbio 5, del 11 al 13, aunque en otro contexto quisiera que lo leamos para que veamos lo terrible del tiempo mal usado y mal perdido. Pongan atención. Vea lo que puede pasar si usted sigue usando mal el tiempo el lamento que podría llegar a su vida. Dice, ¿Va a llegar el tiempo en qué? Gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. En medio de la sociedad y de la congregación. Ese es el 14. Pero, el hombre que está aquí hablando es el hombre que siendo amonestado no hizo caso y cayó en adulterios y otros pecados. Pero el asunto es, no es la misma cosa que se anuncia a todo aquel que se le instruye y no, yo no quiero escuchar, no me digan cómo haga las cosas. Pues llegará el día de su gemir y llegaría el día en que usted va a tener que reconocer. Si no es en esta tierra, en el juicio final. ¿Cuántas veces oí predicaciones acerca de esto y no quise cambiar? ¿Cuántas veces escuché en escuelas dominicales que debían haberme, yo debería haber llegado ese día a doblar mis rodillas y decirle, Señor, perdóname porque soy un negligente, un vagabundo, soy un descuidado, ayúdame. Y no lo hice. Nada más escuché y desperdicié la oportunidad que no vendrá nunca más. Quisiera que pensamos, ya vamos a terminar, pero ¿qué pensarían de alguien? ¿O qué pensamos de alguien que simplemente le pagan y va y toma su billetera y toma el dinero y lo bota a la basura? Nadie hace eso. Nadie, nadie hace eso. Nadie bota el dinero a la basura. Y sin embargo, mucho más valioso que el dinero es el tiempo. No lo botemos a la basura. Ya tengo, el tiempo se me fue, pero entonces solo quería hacer una reflexión sobre lo que ocurrió ahí en esa parábola del rico y Lázaro. la desesperación de los que no aprovecharon bien el tiempo no se ocuparon del estado de sus almas. Una reflexión que salgamos pensando en qué pasaría si hoy fuera el día último de su vida. ¿Cree usted que le queda mucho tiempo? ¿Cuánto es mucho tiempo? Y es cierto, gracias a Dios, todavía queda tiempo. En este mismo día, en este mismo culto, todavía Dios está extendiendo su misericordia para que usted se arrepienta, para que usted vuelva sus ojos a la cruz de Cristo, crea en Él y le siga. Pero eso no va a pasar para siempre. Hay un día en el que esas palabras van a resonar como el ángel parándose frente a en esa visión. Un ángel inmensísimo que pone su pie en la tierra y en el mal y jura por Dios ya se acabó el tiempo. No hay más tiempo. Por favor, lean cuando puedan en esta semana Mateo 6.33 para que vean cómo Cristo dice ¿Por qué se está afanando usted? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia, el tiempo dedicado a la oración, a la lectura y meditación de la palabra, a compartir el Evangelio, a mejorar en el cumplimiento del rol que Dios le ha dado a usted en su casa y en la iglesia, a hacer el bien a sus semejantes. Todo esto es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude porque se nos nos pedirá cuenta de cómo administramos el tiempo y de hoy en ocho vamos a estar viendo que también Dios nos pedirá a ti cómo administramos lo que Él nos dio en recursos. Que el Señor les bendiga. tenemos un espacio para saludarnos y volvemos a las 9, 10 y 30 por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!